Vamos pasando exactamente por el puente Casones 2 y exactamente por el río Casones Ahí se ve un poco al fondo y vamos a apurarnos vamos a poner lo que es la cámara rápida en un momento para pasar de aquel lado y seguir con la grabación Ahí vemos los vehículos que vienen y van Ahí vemos Les voy a mostrar antes de poner la cámara rápida lo que es el río Ya pasamos el puente y ahora les voy a compartir el letrero que dice Bienvenidos a Poza Rica y aquí les comparto el texto que dice Poza Rica les desea buen viaje para pasar al otro lado que es Tihuatlán Aquí vamos a llegar exactamente a la avenida Puebla Ahí tenemos un letrero que dice a la izquierda Poza Rica Norte y a la derecha central de autobuses y también a México Vamos a esperar el alto Ya está el Siga Ya estamos sobre la avenida Puebla y ya nos estamos dirigiendo exactamente hacia el Boulevard Luis Cortines de aquí de la ciudad Espero y nos toque el Siga para que esto sea breve Vamos a llegar al puente de la avenida Puebla Vamos a pausar Aquí va a terminar esta grabación Allá al fondo exactamente tocando con paredes el Boulevard Luis Cortines Está muy fuerte el sol se despide como siempre su amigo Jorge Cruz ¡A gozar!